Bien, la verdad que hace unos meses, bueno, con el WhatsApp del grupo, es como que conversamos que este año no se iba a poder hacer y era una lástima el festival número 16 de esta nueva etapa, décimo sexto, y bueno, y ahí se nos ocurrió que a lo mejor, como la municipalidad viene continuando los encuentros de la Plaza del Domingo Virtual, bueno, le hicimos la propuesta a la municipalidad y enseguida nos dijeron que sí, que nos daban unas noches especiales para el festival de la canción navideña, y bueno, y así fue, empezar a mandar WhatsApp a todos los que participaron en los últimos años, porque también el espacio, la cantidad es reducida, Claro Pero bueno, contentos, porque se puede hacer, el viernes pasado fue el primero, estuvo re lindo, hubo dos grupos, precioso, precioso, la verdad que me parece que la gente que lo escuchó habrá estado contenta Seguro Y nos quedan dos viernes más Bien, claro, se hizo en diferentes viernes, así está planteada la propuesta Tres viernes, tres especiales del Festival de la Canción Navideña en la Plaza del Domingo Virtual Exacto, y de qué manera la gente, bueno, puede compartir, puede acceder a esta propuesta musical Bueno, puede seguirlo a través de YouTube, en la página del Gobierno, o si no, en FM San Carlos 107.7 Pero nosotros también, el padre, cuando nos dicen el link, viste, lo publicamos y lo mandamos a todos los grupos, así que los mismos que participan lo comparten Y bueno, también es una manera más rápida de conectarse, hoy en día, ¿no? Con toda esta tecnología Seguro, seguro Y Marisa, ¿quiénes se sumaron, digamos, en cuanto a las propuestas de los músicos, solistas, grupos? En seis, yo, sí, la verdad que tenía miedo, tenía, digo, bueno, este año no vamos a llegar ni a cinco ni a seis Y en una semana ya confirmaron los seis, tenemos uno por las dudas, porque el COVID también nos ha hecho cambiar por ahí de fechas Pero el viernes fue re lindo porque estuvo Mari Salzman con la sobrina, Valentina Silva, precioso Y después Julieta Villalba con el marido, con Diego, y la chica de Amer, hermoso Y este viernes tenemos a Roby, a Rulo, y después a Marilé Gervaudo con la familia Que va a ser lindo también ¿Y el último? Y el último, bueno, tenemos a Gregio, que sigue firme él con su pareja Y Antonio Ollar Zaval con dos compañeros más Así que, bueno, pienso que son distintos estilos y van a estar lindos escucharlos Este viernes va a estar bueno, viste, Roby siempre convoca Y Marilés van a hacer un homenaje al padre Mario Así que, bueno, creo que va a estar lindo igual Bueno, este tipo de propuestas también siempre son una compañía, ¿no? Para la gente que está sola en su casa, para quienes están compartiendo en familia algún momento Y, bueno, es una buena oportunidad para escuchar buena música Sí, seguro, y viste que, como dicen los artistas hoy en día, con los streaming y todo eso Creo que va a quedarse Llegó para no irse más Sí, seguro Porque es la manera que algunos tienen de poder ver determinadas cosas Y es la oportunidad, claro, para que los artistas puedan mostrarse también en algún momento del año, ¿no? Ya que no se puede hacer masivamente Sí, obvio, obvio Y ellos están cómodos porque en el centro de exposición tienen un lugar cómodo El sonido no es como el aire libre Es otra cosa, ¿viste? Pero se escucha bárbaro La verdad que, no, de 10 Es re lindo Estamos re contentos Porque a pesar de que primero tuvimos así como un bajón Porque no lo íbamos a poder No lo íbamos a poder realizar Bueno, sí Y bueno, estamos contentos Y ojalá lo puedan seguir Y es algo tradicional Nosotros estamos acostumbrados a la plaza A las sillas, al público Y bueno, que hayan podido A los sorteos Claro, claro Juntar tantos premios y sortear la bicicleta Y millones de premios que terminamos de repartir en enero, creo Claro, claro Bueno, pero uno siempre tiene la esperanza de volver algún día De poder hacerlo de esa manera que por ahí se vivencia desde otro lugar Y Marisa, en este tiempo, digamos, tan especial Preparándonos para la Navidad, para el nacimiento de Jesús Bueno, la iglesia tiene propuestas, ¿no? Reinventándose también Sí, seguro Seguro que sí Y viste lo que decimos siempre en el festival También A veces el trajín Las actividades No nos permiten darnos cuenta De que ya llega Navidad Y la verdad que compramos los regalos, la comida Y nos olvidamos de prepararnos un poquito Para recibir a Jesús Pero bueno, yo creo que esta pandemia Si algo tuvo bueno Es que, por lo menos en mi caso particular Uno ha hecho como una revisión El encontrarse espiritualmente Y me parece que para eso fue bueno ¿No? ¡Muchas gracias!